¡Cúmplemen feliz! ¡Bien! ¡Cúmplemen feliz! ¡Cúmplemen feliz! ¡Cúmplemen feliz! ¡Cúmplemen feliz! Ahora Abril, de la bienvenida a la primaria. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Venamos hoy a ti! ¡Sobre cumpleaños de Nicole! Amigos, buenos días. Hoy vamos a ir a hacer virgencias, vamos a ir a sacar los pasaportes de los niños. Tenemos la cita a las 10 de la mañana porque saben que eso es por cita. Entonces la colocamos a las 10 de la mañana y tenemos que salir a las 8. Son como las 8 y 10, 8 y cuarto aproximadamente. Ya llegamos a Lima pero todavía no hemos llegado a migraciones porque hay que tomar varios transportes. Bueno, los pasaportes que vamos a sacar en realidad es para ellos, para Abril y para Alvin. Tuvimos que agarrar un taxi porque son las 10 y 10 y teníamos la cita a las 10 de la mañana. Entonces se nos hizo un poco complicado porque hay demasiado tráfico. Es raro, o sea, yo nunca me imaginé que a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana iba a haber un tráfico tan fuerte. Pero bueno, saben que cambiando el tema, yo a veces tengo a Abril en camisa o cosas así porque hace demasiado calor, aparte de que nuestra casa es súper caliente. Me habían escrito varias personas por Instagram cuando hago historias que ya había llegado el invierno y que tenía que estar más vestida y todo. Pero bueno, aparte de que Abril sude demasiado y la casa es bien caliente, hace mucho calor allá en Chaclacayo. Entonces yo hoy pensando que ya el invierno estaba aquí, me traje a Alvin con camisa... Bueno, esto es un enterizo en realidad y hasta le cubre los pies y todo y hasta lo había traído con guantes. Me traje unos guantes para Abril y no así con medias y bien arropadita y todo. Incluso me traje esto para Alvin. Es más fácil tenerlo con esto que envolverlo un montón de trapos. Bueno, nada, el sol es horrible. Sudamos demasiado en el autobús. Imagínense si sudamos por aquí, como es allá en la casa. Obviamente de noche sí ya es un poco más fresco, pero todavía no está así tan frío. Ya llegamos a Migraciones, estamos aquí nada más esperando que le tomen la foto a estos dos pequeños. Qué bello, Abril, cómo agarra a su hermanito. ¿Qué tal, Abril? Te mandaron a que no te maquillaras. Tienes que tener poco maquillaje para la foto. Y que no se vistieran de blanco. Ah, sí, pero Alvin está no de blanco, sino de rayitas. Bueno, ya nos llamaron, somos de número 15. Nos toca aquí, en la atención preferencial. Aquí no hay casi nadie para sacar pasaporte. Si fuese en Venezuela hubiese una cola buena. Enorme. Tienen que colocarle a Abril un videíto para que pueda tomarse la foto tranquila. Como más de mi madelito. Como más... Como más de mi madelito. Ajá, sí, ok. Es al frente, Abril, mira al frente para la foto. Mírate, mírate, aquí, mírate. ¿Ves, no? Sí. Aquí, Abril, mírate. Mira, mira, mírate ahí. Pero va a salir muy con la cara muy alzada, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí, ¿será aquí? Sale en tu hombro. Sale en tu hombro. Mira, mira, Abril, mira la cámara. Y el gordito se durmió. Ahorita se durmió. Y no puede estar dormido para la foto. No se quiere para nada, está con un tromo. Hola, pequeño Alvin. ¡Al, ay, ay, ay! ¡Alvin! ¡Ay, bebé! ¡Ay, ay, mira! Pero esa sí salió a la que tú morirás. Ahí está mirando, ¿eh? Mira, mira. Su cabeza está empujada. Está torcida. Pero, ¿sí a dónde hay que girarla? ¿Hacia allá? No. ¿Te quitó? No. Es medio complicado sacar la foto del pasaporte para bebés. Sí. Y ahora está derecho. Ahora sí está derecho. Bueno, ya se tomaron las dos, ya. Por favor. ¿Qué pasa, Abril? ¡Ay, madre! Es espectacular. En una hora nos van a llamar para recoger los dos pasaportes. Igualito al Saime, idéntico. El Saime es donde se tramita lo que es pasaporte y todas esas cuestiones, pero en Venezuela. Y, obviamente, ahorita se estaba rotado de gente cuando nosotros nos acaba de sacar los pasaportes. No, en realidad, quizás ni haya coles porque no hay material para sacar pasaportes. Entonces, sí, es demasiado lento, se llena demasiado. ¿Qué tienes? Lo que pasa es que quería seguir viendo las comiquitas, creo. Qué chate, ya salieron los pasaportes. Llamaron primero a Alvin, dijeron Alvin Rodríguez. O sea, los llaman por su nombre y todo. Fue rápido y, en realidad, menos de una hora. Qué chévere, rapidísimo. Rapidito. Vamos a ver cómo salieron en la foto. Ay, miren esta belleza. Qué lindo, gordo. Qué guapa. Miren esta guapura de abril. Sí, linda. Ahorita estamos en un parque, ya terminamos de hacer todas las diligencias con mis padres, mi tío. Pero bueno, estamos esperando a Nicole que nos vamos a encontrar con ella porque está trabajando por aquí. Entonces, la estamos esperando a que llegue del trabajo. Ahí está viniendo Nicole porque le voy a cortar el cabello aquí en el parque. Ella solamente confía en mí para cortarle el cabello y se lo quiere cortar porque mañana van a comenzar las clases en la universidad. Obviamente, no se lo iba a cortar en mi casa para que me llenara la casa de pelos, así que decidimos que iba a ser aquí en el parque. Tú también acabas de comer pasta, ¿verdad? Sí, como sabes, porque me veo muy gorda. Sí, por Instagram. ¿Cómo te sientes en este momento que te va a cortar el pelo? Nerviosa. Nerviosa también. O sea, tú dirías que me va a cortar nerviosa. Yo lo quiero corto, pero no tan corto. Lo quiero grafilado y quiero bajar el volumen de mi cabello. Con pollina, pero sin pollina. ¿Con pollina? Sí, chame. Todo va a ocurrir en ese banquito. Oja, me dijiste corto, pero no tan corto. No, 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 ya va. Voy a buscar una foto. Para yo dar pruebas, porque después dices, no, que tú me dijiste sí y yo no. Bueno, ya el daño está hecho. Vas a tener que esperar que te crezca de nuevo. Ajá, sí. Exacto, ese corto es el que te voy a hacer, ese sí. Ok, vamos a empezar. Yo me hice posesión de la cama de Bárbara para grabar. De la cama. De la cámara, ¿vale? Qué hermoso. Una mujer que sabe de dónde viene y para dónde va. Una mujer que se corta el cabello una semana antes de su cumpleaños y un día antes de clase. Por si le queda mal, no ir. Estás desenredado tú misma a tu pelo. ¡Au! Pero Bárbara, ve, ve. No la contraten jamás. Les maltrata el cabello. No, pero ya ustedes... ¡Au! ¡Au! Ese lado lo tengo muy enredado. Toma. No tenemos tijera, pero digo que con la tijera que Bárbara siempre me corta el cabello me queda muy bien. ¿Qué es esta? De niñito de preescolar. O sea, siempre me... Bárbara, me pasaste el pelo por el ojo. O sea, esto es un experimento que estamos haciendo. Mentira, no es un experimento. Ya yo te he cortado el pelo antes y te ha crecido rápido. No, sí, vale, de verdad. Yo nada más dejo que mi cabello lo toque mi hermana, porque yo no confío en otros peluqueros. Ni de aquí, ni de nada. Ni de ninguna parte del mundo. Sino en mi hermano. O sea, literalmente, si ella se va a ir a vivir a otro sitio, o yo me voy a ir a vivir a otro sitio, viajaría para que... ¡La monja! No, la monja no. ¿Quién es la que se vea el pelo que... El tío Cosa. Mira, de la bolsa se fue. Nuestra basura. No sé si tomar esto es como una señal de que no me corte el cabello. Esa media, pero me encanta tu outfit. Perfecta. Lista para la capilla. Ok, primer corte. Esto. Ay, ya va, ya va, ya va, ya va. No lo muestres. No, vale, ya. Ajá, no te muevas. Que sea lo que tú quieras, pero que no quede fea. Ay, señor. La escuché, se rompió la tijera de tiro. Ay, chamas, ya sentí el cabellito por donde me queda. Mírame cómo me dejó este mechón aquí adelante. La trasquilada. Bárbara, no me hagas reír. Ay, Bárbara, no te vayas más adelante. Estoy sintiendo que te estás yendo de lado. Toma la tijera si atacó. Bárbara, ya, Bárbara, ya. Ay, santísimo. Ay, quedé perfecta. Me encantó. Mira, quemadísimo. No está quemadísimo. No está quemadísimo. No, pero sí está medio dañado. Para ver. Chama, es primera vez que me cortas tanto de pelo, ¿verdad? Con eso te haces una mapa. No, pero yo estoy feliz porque antes de yo graduarme del colegio, yo me pinté el cabello abajo, nada más abajo. Y lo tenía un poco más claro. Hace como cuatro meses Bárbara me cortó el cabello. No, hace como ya seis meses me lo cortó. Me creció bastante rápido, la verdad. Pero todavía me quedaban unas cosas de ese tinte. Entonces ahorita como que lo acabas de terminar todo. Sí, ya acabas de perder todo lo del tinte. Todo lo perdiste ahorita. Entonces imagínense si me corté el cabello hace dos años. No, me lo pinté hace dos años. ¿Cómo tendría esas partes quemadas? Desde hace tiempo tenía una cuestión de que quería cortarme el cabello como si era el lugar verdadero. Justamente en ese tiempo, Abril le dio lechina. Y entonces yo pasé toda esa semana adolorida. Literal, estaba triste, ya estaba que me cortaba el cabello yo sola. Hoy le dijo otra vez a Bárbara que me lo cortara. Y ella como que, ah, pero tengo que cocinar. Y yo ahorita tengo que ir a acompañar a mi mamá a una actividad. Y esta semana comienzo clases y voy a llegar a mi casa como a las nueve de la noche y no me va a dar tiempo de verla. Entonces ella sí como que, bueno. ¿Tú tienes clases los sábados también? No, de lunes a viernes. Pero los sábados trabajo. Le pasé hoy esta foto. Como que, bueno, ok, no me vas a hacer nada. ¿Quieres que quede así? Como que eso la motivo. Ahora vean esto. O sea, literalmente es demasiado largo porque mi mano... Miren todo lo que tengo al lado. Parece una pesa. La que se lo va a cortar soy yo, chamón. Tengo el pelo en la cara. ¿Te lo corto? Loca. Yo no dejo mi cabello ni en ti, ni en nadie, ni en nadie. Voltea, pues. Miren cómo le quedó el pelo a Nicole, pero voltea para acá. Le quedó chévere. ¡Upa! Me gustó. Ven, Abril. Ven. Abril se puso sola su gorrito porque nos vamos... Parece que después de que no le gustaba nada, ahora a Abril le encanta salir con ese gorrito porque se la pasa poniéndoselo siempre. Lo ve como un juego. Ahorita nosotros vamos saliendo al templo. Todos nos vamos. Allí está alguien ya listo para irse. Alfredo se está poniendo los zapatos y Abril ya está lista. Yo duré aproximadamente una hora y media planchándome el pelo. Y estoy segura que ahorita que vamos a salir se me va a esponjar, se me va a ondular. Y cuando lleguemos en la noche ya estoy como una loca. Bueno, ya llegamos al templo y como siempre nosotros aprovechamos a almorzar aquí. Pedimos este menú con sopa y con ensalada. Y bueno, el plato como tal. El postre es una gelatina y el jugo. Lo mejor es que cuesta siete todo. O sea, es bastante. Sí, eso es lo bueno, que es bastantísimo. O sea, postre todo nada más por siete y dos entradas. Es bueno venir a almorzar para acá. Miren a Alvin, está babeando. Parece que quiere comer. Es que está babocito, pero como está viendo la comida, así viendo a Alfredo comer y de paso se está babeando, pareciera que quisiera comer. Toma, límpiate la boca. Muy bien. Linda. Estamos en un lugar para tomarnos una foto familiar. Pero es demasiado difícil porque miren cómo está Abril. Ni siquiera quiere ver a la cámara. Ya que se baja, se sube. Ahí viene un carro. Tampoco tenemos a nadie que enlazó. Pero es un buen ángulo, ¿no? Pero una foto. Sí, porque los árboles están bien bonitos por detrás. ¡Hola, gordo! Miren al gordo Moisés. Encontramos a un gordo en esta grama. Lo vamos a agarrar y nos los vamos a llevar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Abril? Abril, ¿estás de acuerdo? Bueno, ahora Alfredo va a entrar primero, luego voy a entrar yo, porque me va a quedar primero con los niños y de una vez le voy a dar de comer a Alvin para que cuando Alfredo se quede con él, se quede tranquilo, supuestamente. ¿Y tú, Abril, qué vas a hacer mientras tanto? ¿Cuidar a Alvin? No.